La Asociación Cultural México-Limno presentó un evento de Día de Muertos espectacular, con todo tipo, altar, explicación prehispánica del Día de Muertos, gastronomía, talleres, en conjunto. El programa de ocio juvenil 12 lunas comenzó su edición en otoño con más de 2.000 plazas para participar en las actividades lúdicas, culturales y deportivas que se desarrollaron durante este último trimestre del año, organizado por el Servicio del Juventud del Ayuntamiento de San Juan. Este Día de Muertos es una de las ocasiones en que más mexicanos se reúnen en todo el país. A los mexicanos no nos asusta la muerte, y las calaveras nos pelan los dientes, porque se ríen con nosotros. Y tenemos cráneos de azúcar, que creo que por aquí no tenemos, pero hacemos cráneos de azúcar y de chocolate, y les ponemos un rótulo con nuestro nombre, un poco para divertirnos, y un poco como burla hacia la calavera. Cuando alguien fallece, se hace un velorio, donde la mayoría de las personas está conmocionada. Y se cuentan anécdotas sobre el difunto que rayan en lo eródico, como si estuviéramos hablando de un personaje de ficción. Actualmente se impulsa esta festividad dando premios a quien represente mejor un altar de muertos o a las mejores representaciones de Catrines, como lo vamos a hacer. Y es muy común ver, conforme se va acercando al 12 de noviembre por todo México, la representación de la famosa Catrina, como aquí tenéis gira, que es obra del famoso artista José Guadalupe Gozal. El Día de Muertos es una celebración mexicana, de origen mesoamericano. Para nuestros pueblos originarios, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana que tienen hoy. Es decir, antes, con la religión cristiana, se nos ha presentado el cielo y el infierno, que es como un premio o un castigo a nuestras acciones en la vida. Pero, para nuestros antepasados, se creía que a donde iban nuestras almas cuando moríamos, dependía de la forma en que moríamos, y no dependía de nuestro comportamiento en la tierra. El culto a la muerte en México no es nuevo, puesto que esto ya se practicaba desde el 1800 a.C. Y en el calendario mexica, que se puede encontrar en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que el cual consta de 18 meses, había al menos seis festejos dedicados a los muertos. Los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos para poder implantar el cristianismo. Bueno, pues, en la época prehispánica, las direcciones que podían tomar las almas después de morir, eran cuatro. Podían ir al Tlalocan, o paraíso de Tlalocan, Dios de la lluvia. Aquí iban los que morían por causas relacionadas al agua. Los que morían ahogados, los que morían a causa de un rayo, y también los niños que eran sacrificados a este dios. El Tlalocan era un lugar de reposo y abundancia. Y, aunque generalmente los muertos eran incinerados, en este caso los que iban al Tlalocan eran enterrados. Después tenemos el Omelocan, que es el paraíso del sur. Y este era presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y aquí solo llegaban los que habían muerto en el combate, los cautivos que habían sido sacrificados en estas guerras, o las mujeres que habían muerto durante el parto. Puesto que estas mujeres eran consideradas como guerreras por haber librado la gran batalla de París. A estas se les enterraban en el patio del palacio, para que acompañaran al sol desde el cenic hasta que se ponía, hasta su ocultamiento en el comienzo. Su muerte, por supuesto, provocaba tristeza, pero también una gran alegría, ya que gracias a su valentía, el sol las llevaría como compañeras día a día. Dentro de la escala mesoamericana, habitar el Omelocan era un privilegio. Este era un lugar de uso permanente, y en el que se festejaba el sol siempre con música, cantos y reyes. Los que iban al Omelocan, después de cuatro años, se creían que resurgían o revivían en la forma de aves. Para ellos, a diferencia de otras culturas, de la muerte había un sentimiento de esperanza, puesto que tenían la posibilidad de renacer todos los días con el sol, o después de cuatro años, resurgir como aves. Después tenemos el Bictlán. Y aquí era donde iban todas las almas de los que morían de causas naturales. Este lugar era habitado por Mictlán de Kutli y Mictel Kasiwato, que eran señor y señora de la muerte. Era un sitio oscuro, sin ventanas, del cual no se podía salir. El camino para llegar hasta aquí era muy, muy árduo y tortuoso. Para llegar a él se necesitaban cuatro manos. Luego de este tiempo, las almas llamaban al Chikuna Mictlán, donde descansaban. Para recorrer este camino, se les enterraba como un perro. Un perro de una raza, Choletswinkle, que no sé si alguna vez lo hayan visto, que es una raza de perros sin perro. Entonces este perro se suponía que los iba a ayudar a cruzar un río y a llegar hasta el dios Mictlán de Kutli. Y allí tendrían que presentar ofrendas a este dios, como eran atados de eas, cañas de perfume, algodón, hilos colorados y mantas. Y por su parte, los niños tenían un lugar especial. Ellos iban al Chichihuacuaco, donde allí había un árbol de cuyas ramas manaba leche para que se pudiera alimentar. Y los niños que llegaban aquí, a este lugar, se creían que iban a regresar a la tierra una vez que la raza que la habitaba se destruyera. Y así, de la muerte, renacería la vida. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas. Se les enterraba con dos tipos de objetos. Los que usaban los difuntos cuando habían vivido y también las ofrendas para los dioses que iban a visitar. Por ejemplo, teníamos instrumentos musicales de barro, como carinas, flautas, animales y son ramas en forma de calaveras. También tenían esculturas que representaban a los dioses mortuarios y calaveras de diferentes materiales, como piedra, jade, cristal, braceros y censarios. Las fechas en honor de los muertos son y eran tan importantes que les dedicaban dos meses. Primero tenían la fiesta de los muertos, que era alrededor del 16 de julio, donde iban al bosque, cortaban un árbol que se llama chocotl, le quitaban la corteza y lo adornaban con flores. Y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. Después se llevaba a cabo la fiesta de los muertos grandes, o sea, de los adultos. Esto era alrededor del 5 de agosto. Y aquí lo que hacían era hacer procesiones hasta el árbol. Allí hacían una gran fiesta y cuando terminaban, subían al árbol y bajaban una estatua que habían hecho con unas plantas y después cortaban el árbol. Y en esta fiesta lo que hacían era presentar ofrendas. Presentar ofrendas para sus muertos, que esto es el precedente de lo que ahora es el altar de los muertos. También hay otros elementos que van a influir en la evolución de estas tradiciones. Por ejemplo, en el centro del país, por muchos siglos, hubo varias epidemias que azotaron esta región y eso hizo que el gobierno construyera varios cementerios fuera de la ciudad. Y hacia 1859 se consolidó la costumbre de ir a visitar los cementerios y ir a adornarlos, adornar las tumbas con flores y con velas. Bueno, el paso de la vida a la muerte es un momento emblemático y eso ha causado admiración, incertidumbre y, por supuesto, temor. Por muchos años en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones. Bueno, México es rico en cultura y en tradiciones. Y uno de los principales aspectos que conforman nuestra identidad como nación es el concepto que tenemos de la vida después del amor. Y hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, pero es verdad que año tras año se va consolidando más, sobre todo con la llegada de otras tradiciones aparentemente similares como son el Halloween, que sobre todo se van instaurando en las zonas que colindan con Estados Unidos, es decir, el norte de México, que ha idole cada vez, es más fuerte esta tradición. Entonces, aquí se hizo una inquietud de los mexicanos por preservar estas tradiciones. El Día de Muertos es una fiesta sincrénica, que es capaz, que da la posibilidad de convivencia entre más culturas. Por lo tanto, nosotros nos permitimos el uso de disfraces, como por ejemplo estos, sin restar importancia cultural ni poner en riesgo la existencia de la tradición. Simplemente es un proceso de evolución. Y en una ceremonia llevada en París el 7 de noviembre del 2003 por la UNESCO, la UNESCO distinguió a la festividad del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Y dijo que es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo. Y es una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, este encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de nuestra identidad. Y esta tradición, a pesar de que no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse. Sobre todo de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar este contenido inmaterial. La celebración del Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos, con visitas al cementerio y ofrendas ricas y coloridas como esta. Pero en este pleno siglo XXI, esto sigue vigente. Y más ahora, que estamos controlesando por una pandemia, y por lo tanto, es por ellos, por todos los que nos han dejado, que hacemos esta ofrenda. Y esperemos que lo que se hiciera es mucho. Gracias. 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 Luznaz comenzó su edición en otoño con más de 2.000 plazas para participar en actividades lúdicas, culturales y deportivas que se desarrollaron durante este último trimestre del año, organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros participamos en este programa. Ha sido muy interesante convivir con los más jóvenes de Zaragoza y mostrarles nuestra cultura. Los gallos. Los gallos. Los gallos. Los gallos. Y toda la guitarra. ¿Cuál es la guitarra? Sí. Dos gallos. La guitarra. ¿Cuál es la guitarra? La guitarra. El gallo. La guitarra. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Vale? ¿Listo, chicas? Ahora le van a poner una cosita, le voy a poner una cosita en la parte de ahí para que no se te corra. Y de igual manera, y ahora sí, me pido. ¿Viste Catrincita cómo corta? Sí. ¿Viste Catrincita? Sí. ¿Cómo corta? Ahora vamos a cortar el otro corazón, de este lado, ¿vale? Sí. ¿Cómo corta? Con la Lotería. A Andreina ayudándoles a crear su obra literaria con su calaverita literaria. A todas las personas que ayudaron. A Jacqueline con los tamales. A Eva llevando cosas para el altar. A Azule, su lema, haciendo los buñuelos. A Susanita, como cada año, haciendo el pan de día de muerte. A Ale con sus estupendas fotos. Vamos a hacer algo que es muy tradicional de México, que son las piñatas. No son cómodas. No son cómodas, aquí que están con un hito, aquí se los da para mí. Con un padre. ¿Alguien se sabe la historia de las piñatas? ¿Seguro que no se las saben? Bueno... Ahora les preguntamos la historia. Entonces aquí consiste en pegar dentro de las piñatas ellos. Pero... No, así es. Entonces usted es pegarle hasta que se rompa. Pero porque no se está muy de la vida, la mano de la vida. Pero el que quiera hablar siempre se le tiene que ir a los ojos. Iba a ser tan fácil. Ya. ¿Sí, no? Pero vamos a buscar una... No tenemos una palabra. Un palabra. No tenemos una palabra. A la quais le tienen así. No tenemos una palabra. No tenemos una palabra. ¿A qué les pareció aquí? ¿A qué por eso les detenía? Hola. 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 No pierdas el fin, porque si uno pierde, es el camino. No pierdas el fin, porque si uno pierde, es el camino. No pierdas el fin, porque si uno pierde, es el camino. No pierdas el fin, porque si uno pierde, es el camino. No pierdas el fin, porque si uno pierde, es el camino. No pierdas el fin, porque si uno pierde, es el camino. No pierdas el camino. No pierdas el fin, porque si uno pierde, es el camino. ¡Bravo! 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 Pero cuando llegas, cuando llegas, y que si se despeñen... ¡Vuelve todo! ¡Vuelve todo! ¡Vuelve todo! ¡Vuelve todo! Vamos a darle... Un, dos, y tres Dale, dale, dale ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Ya es el futuro! ¡Ya le gusta! ¡Ya le gusta que se despeñen los pitilinos en la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Sin venda! ¡Marta! ¡Ya sin venda! ¡Ya que la rompa! ¡Ya que la rompa! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ya sigue! ¡Cuidado! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Mirad! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! José Guadalupe pasadas hacía una mofa a la política mexicana, haciendo representaciones, obviamente, de cómo se veía, cómo conocía, igual. Y todos íbamos a hacer calavera. Bueno, pues esa es un poco la explicación de dónde nace y qué representación ahora le damos nosotros en las vecindades. Pinta de su alegría, a libertad mexicana, a sus volcanes, a sus franetas y flores, que son totales animales del amor de mis amores". se la salen, a ver, México y me traigan aquí, que digan que estoy, que digan que estoy aquí, que digan que estoy, que digan que estoy salido, y que me traigan aquí, hoy me traigan aquí, México, lindo y querido, si muero lejos de ti. Esas manos, venga, 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 venga. Flash, 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 flash. Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré La muerte que por ti la vida me van a quitar Piensa en asustarte para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Y al ver que tan solo y triste O a lo caldiento Quisiera llorona, llorona de azul celeste Quisiera morir de qué? De sentimiento Quisiera llorona, llorona de azul celeste Oh tierra del sol Sustido por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Cuando al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Quisiera llorona, llorona de azul celeste Me cansé de rodar Me cansé de decir A todas las personas que ayudaron A Jacqueline con los tamales A Eva llevando costo para el altar A Azule, Zulema haciendo los buñuelos A Susanita como cada año Haciendo el pan de día de muertos Y a todos los que ayudaron en este altar Y en los demás talleres Muchas gracias Este año hemos hecho varias actividades Para que la juventud aragona sana Pudiera conocer una de nuestras mejores celebraciones Nos vemos el próximo año A todas ustedes chicas y chicos Que nos ayudaron Que si llegaron temprano o tarde Allí estuvieron Gracias a Vanessa Dani Gracias a Javi Que también estuvo Si me olvido de uno No crean que me olvido Porque se me olvide en este momento Pero todos estuvieron presentes Y todos colaboraron Gracias a todos 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 Gracias a todos